Espacios para reflexionar Swamiji Maharaj dice Este mundo se acabará y también todas las cosas mundanas. Sabio es aquel que se da cuenta de la naturaleza ilusoria de este mundo y de todas las cosas que hay en él y hace el mejor uso de este cuerpo, adorando al Ser Supremo a través del Sinram y el Vajan. De esa manera se beneficia de todo lo que el Creador, por su gracia, ha colocado en el cuerpo y lleva a la joya más preciada la esencia de todo, el alma, surat, a su verdadero hogar. Baba Jaimal Singh dice La técnica para dominar a la mente es Primero, recibir las instrucciones del Sadguru. Segundo, escuchar el sonido del Shabbat. Tercero, enamorarse de ese sonido, dun. Y cuarto, experimentar su gozo. Solo así se asienta la forma del Sadguru en la mente. Entonces, la forma de la cara del Sadguru será tan claramente visible como vemos ahora nuestra cara en un espejo. Cuando día a día, a través de la práctica constante, la facultad de la atención concentrada de la mente, que es un aspecto del alma, se vuelva pura, y cuando todos los deseos mundanos hayan abandonado la mente, entonces la mente jamás volverá a seguir ninguna atracción externa, sino que se quedará únicamente con la forma del Sadguru. Entonces, el Sadguru dirigirá al discípulo su mirada compasiva y a medida que la mirada misericordiosa del Sadguru siga posándose sobre el discípulo, todas las tendencias burdas y malvadas de la mente lo abandonarán y la mente se enamorará del alma. Entonces, la corriente de la conciencia se enamorará de la corriente del Shabbat y el sonido celestial, aquilatando el valor de esa alma, la fundirá en ella misma y le dará a probar un poco de la dicha espiritual. Maharaja Gatshin dice Un gramo de práctica es mejor que una tonelada de conocimiento. ¿De qué sirve saber los principios si uno no los vive? Una persona con conocimientos que no practica no es mejor que una bestia de carga que lleva un montón de libros en su espalda. Es infinitamente mejor practicar que predicar. El ejemplo es mejor que el mandato. Tukaram dice Me sorprenden las gentes de este mundo ¿Cómo es que nunca piensan en su propio bienestar? Parecen tan seguras de sí mismas ¿Pero quién las ayudará en su último día? ¿Por qué son tan despreocupados? ¿Qué le responderán al mensajero de la muerte? ¿Ya se les olvidó que se van a morir? ¿En qué se complacen tanto? ¿Qué les pasa? ¿Hay algo que no puedan hacer? ¿Por qué no se acuerdan de Dios si se liberan de la esclavitud? No les costaría nada. El hermano Lorenz dice Al principio debemos hacer el esfuerzo de renunciar a nosotros mismos pero después de eso ya no queda nada sin un contento indescriptible. Cuando nos enfrentamos a las dificultades solo tenemos que correr de regreso al Señor y pedirle su gracia. Cuando nos la da todo se vuelve fácil. Es algo común contentarse con hacer penitencia y ejercicios espirituales privados y olvidarnos del amor que es el objetivo y el propósito de todo. Es fácil reconocer esto por los resultados que estas cosas producen y es por eso que puede encontrarse tan poca virtud espiritual concreta. Para llegar a Dios no es necesario tener un agudo intelecto o un gran conocimiento sino simplemente un corazón resuelto para aplicarse a Él y por Él y amarlo solo a Él. Maharaj Charanshin dice No hay una oración fija que puedas repetir cuatro o cinco veces al día. No se requiere de ningún lenguaje ni tampoco se requiere de palabras para orar. La oración es un lenguaje de amor desde el corazón del Padre y nadie existe entre tú y el Padre. Él existe y tú existes. Esa es la verdadera oración y eso solo se puede lograr a la hora de la meditación cuando tratamos de olvidarnos de todo lo que somos y de dónde estamos. Sheikh Abu Sa'id dice La luz de tu rostro eso te llevarás contigo. Todo lo demás tus tristezas tus alegrías y todo lo que reclamas como tuyo lo dejarás atrás. La luz de tu rostro eso te llevarás. Rumi dice En el instante en que escuché mi primera historia de amor comencé a buscarte sin saber cuán ciego estaba. Los amantes no se encuentran finalmente en algún lugar. Todo el tiempo están el uno en el otro. Fin de meditación viva un viaje más allá del cuerpo y la mente por Héctor Esponda Dubin publicado con copyright 2005 grabación con copyright 2023 Rada Suami Satsanbeas todos los derechos reservados.